Abre el sortebrano con su palma Santo de mañana, ah, tumba la caña Santo de mañana, ah, tumba la caña Crucero del arpa siempre me acompaña Crucero del arpa siempre me acompaña Machete en la mano, corazón de vino Machete en la mano, corazón de vino El río mi hermano, sabrá mi destino El río mi hermano, sabrá mi destino Salen sol tras la montaña Salen sol tras la montaña Salen sol tras la montaña Inundando todo el valle, a la roja de la caña Esta noche mi cabaña Y esta noche mi cabaña Y esta noche aquí en la Suiza Voy a bailar, como hago hago vivo Chirata saña, conmigo chirata saña Eire de saña señores, baten el sueño Azúcar de caña, sombrero de paja Una resopora, juguito guaramor Azúcar de caña, sombrero de paja Una resopora, juguito guaramor Azúcar, 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 azúcar Azúcar, azúcar, azúcar de caña, sombrero de paja, una resóncola, un litro guarafón. Azúcar de caña, sombrero de paja, una resóncola, un litro guarafón. Azúcar, 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 azúcar de caña, sombrero de paja, una resóncola, un litro guarafón. Azúcar de caña, sombrero de paja, una resóncola, un litro guarafón. Azúcar de caña, sombrero de paja, una resóncola, un litro guarafón. Azúcar, 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 azúcar. Azúcar, 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 azúcar. Azúcar, azúcar, azúcar. Azúcar, azúcar. Azúcar, azúcar, azúcar. Azúcar, azúcar, azúcar. Azúcar, azúcar, azúcar. Azúcar, azúcar, azúcar. ¡Gracias por ver el video!